Estamos hablando del presidente Andrés Manuel López Obrador. Señoras y señores, solamente Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, desata estas pasiones. Hazle un hijo a mi esposa, le gritó uno de los obreros en la coquizadora que visitó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eres la verdolaga, presidente. Y les dijo, no sean majaderos, cabrones. El presidente dándose estos gustitos en el pueblo, en donde se mueve como pez en el agua, en donde es la mera verdolaga de la sopita. Esto fue lo que ocurrió este fin de semana. ¡No, no, 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 no! Bueno, mi querido Toño, estas son las cosas que ocurren cuando los políticos van al pueblo. Y esto es lo que no conocen. Esta es una relación que nunca van a tener, por ejemplo, los de la Madrid, los Anaya, los Marco Cortés, las Lili Telles, obviamente. Pero, mi querido Toño, ahí que quede para el récord. Te saludo con mucho gusto desde este Chicago, Illinois, que tanto te extraña, hasta ese Kansas City, Missouri, desde donde transmites y a donde te tengo que ir a visitar muy pronto. Vicente, esta es tu casa, ya lo sabes, y aquí te vamos a recibir con los brazos abiertos. Estoy convencido que vas a ser un fan absoluto del barbecue que se consume aquí, porque conozco tus gustos, así que aquí eres más que bienvenido, y aquí es más que bienvenido el público consentidor. Te saludo con mucho gusto y te agradezco por haberme cubierto este par de días que estuve con Valesciente. Pero pues ya aquí estamos de vuelta. Te mando saludos. Yo quiero decirte a ti que tú eres la mera Verge, como tú bien dices también. Y qué bueno. Y también sin censura. Así le duela mucho a Marco Levario Turcotto, ¿no? Bueno, fíjate, muy temprano analizábamos con el público consentidor de Sin Censura cómo es que hay una situación muy adversa para la oposición en México. Tienes, por ejemplo, a Claudio X. González estableciendo una especie de nuevo, pues, de nueva reinvención de sus organismos en contra de López Obrador. Y es como el decimoprimero que hace, ¿no? Hace rato hasta poníamos un meme de los hombres arañas, ¿no? De los Spiderman ahí señalándose el uno con el otro. Es verdaderamente ridículo en un intento desesperado de hacernos creer a los mexicanos que es una cosa nueva y de engañarnos, ¿no? Al mismo tiempo, el fin de semana, desfilaron los panistas que supuestamente podrían ser presidentes de la República. Bueno, al menos ser candidatos. Y son una burla, ¿no? La verdad, no alcanza nada. Entre ellos no estaba ni siquiera Lili Tellez. Y finalmente teníamos al gerente de esta empresa que conocen como Movimiento Ciudadano, diciendo que Samuel García ya no va como candidato de ellos a la presidencia, dándose por vencido. Y esto, mientras el presidente López Obrador, en todas las refinerías en las que va, recibe el apoyo de la gente. En una incluso, lo reciben con victores y le dicen que es la Verge, ¿no? Yo tampoco no me atrevo a decir la palabra esta que le encanta a Alito Moreno, ¿no? La que no se puede sacar de la boca a Alito Moreno. Bueno, pues vamos, lo vitorean de esta forma. Y en todo caso, esta es la forma en la que él demuestra su músculo, ¿no? La verdadera realidad en estos momentos en México que va a ganar o su hermano Marcelo Ebrard, o su hermano Adán Augusto López, o su hermana Claudia Sheinbaum. Como lo dijo hoy en la mañanera, que también como tú felicitabas a nuestro queridísimo Manuel Pedrero, a quien le mando muchos saludos, pues el presidente menciona en la mañanera quién va a ser el presidente que sigue. No, 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 no hay más. Esa es la realidad. Estoy convencido hoy que la elección se va a definir en la primaria de Morena. Bueno, en la encuesta en la que definan quién será el candidato de Morena a las elecciones en 2024, querido Vicente. Sí, es mi querido Toño. Oye, a ver, grabe.